Hola a todos, yo soy Dios Festivo y estamos en el primer capítulo de Juego de Armas. Era un vídeo antes, pero el móvil que su mejor idea ha sido hacerlo al revés. ¿Y cómo me caigo yo cuando he visto que estaba al lado del vídeo? ¡Me cago en todo lo que se menea! A ver si puedo poner bien la cámara. Porque como si me caiga el teléfono va a ser gracioso esto. ¡Me cago en todo! Estaba mirando el teléfono en ese momento. Hacemos la de... ¡Me cago en el de la Amelie! En cierta partida no voy a poder subir. ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Ay! ¡No es un animal! ¡Vamos nombre a particularly más! ¡No es otro animal como perdió! ¡Si me cago en todo! ¡Ay! ¡A la primera parte! Osea, me van a jugar, voy a jugar hasta que tenga tres luminitos y lo voy a grabar. Si esta partida me sale mal, digo. Si me sale bien no creo ni que lo haga, ni que... Si me sale mal no la vaya bien. Mika win! Si, eso me... Normalmente juego bien. Normalmente, ¿sabes? Spanner, ¿verdad? No se como me echo eso. ¿Lath Hunt? ¿Eh? ¿Esa habrá cual es? Me quedo un poco... No tengo ni idea de la... ¿Hole puncher? Bueno... ¿Hole puncher? No. No es hole puncher. ¿Veis? Eso es lo que es tener suerte. Voy a intentar no cagarme en nada más. Yo subiré la partida. ¡Pfff! 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 No. 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 Iron The Stranger. La fuerte. ¿Por qué la llamaba la fuerte? ¿Por qué? Pues no sé. Pero he subido de nivel a nivel 21. Me cago en todo que piensa que... Eh... Esta... Esta... Esta 19 Cooper Tag. Cooper Cut. Joder, corte lo que sea. La tengo yo. Le subo uno de daño. ¿Ese he tenido que quedar rodito? No. Lo siguiente. Ese es el... S12N. Esta... La tengo... Si no la he descartado. No. 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 Yanada. ¡ probabilities! Bien... ...y hay un. ¿Halo atrás mía? Tío... ¿Cómo no le cae en la cabeza? De verdad. A ti te caes algo en la cabeza y te ha matado. Que quieras que te diga? Demasi de una persona. Que te une una S12... ¡N! Tío... que a la luis me cago. He dicho que no me iba a cagar nada más y lo estoy intentando. Es que cuesta mucho no cagarse en nada. Hola. Seguro que se ha cagado en algo. Lo he matado, lo he matado. No preguntéis, no preguntéis porque no tengo ni idea de cómo lo hago, pero... ¿Por qué me lo han quitado? ¿Me lo llevo a matar? ¡No! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Ahora viene... Ahora viene lo peor. ¿Qué? ¡Lo peor! Si no llega... ¡Uy! 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 Dios, que pena lo doy ahí me puede estar nervioso así perdón el señor ¿te crees que estoy aquí, eh? lo ha matado, la PW la ha matado, ha matado la PW puedo salirme de juego la PW me mata sin que me maten por primera vez para que no haya entendido Me he hecho una bala con la PW sin que me maten Por primera vez Es lo que llevo De mes Es lo que llevo de mes o de año O no sé Tío que esto siempre mata de una bala No me digas que tengo que seguir a ese tío otra vez Que encima ves que va con la del tío Me cago en Esto puede ser épico Si llego de punta a esa Habría sido más épico aún ¿Sabes cosa? La verdad es que me da igual que esto salga al revés Yo lo pienso subir si lo hago bien Pues yo subo esto ¿Qué quieres que te diga? Si me hago una baja con eso Yo prometo que esta partida se suba al revés Si me consigo hacer la última baja ya Me cago en el del puño Me cago en el del puño Son normal Y me dan la SM1 Ah no Uh, 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 que me he enfadado, que me he enfadado Me cago en todo Como no me la... ¿Qué? Pero si lo he matado Si lo he matado, tío Si lo he matado Aunque me haya suicidado Esto es injusto Quiero un abogado Que eres mi abogado Ahora mismo Me cago en la... No, no, no No me cago en nadie No me cago en nadie O sea No te cago en nadie No te cago en nadie Ay, 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 ay Que estoy irritido Ay Perdón por... No, no Que no Que quedo Que quedo un segundo Bueno Pues Toma, victoria Dios Ya puede estar al revés Que puede estar como le dé la gana Esto se suba a YouTube Adiós Y hasta el siguiente vídeo Y recuerda Dale a like Suscribiros Dios Dios Yo paro Que ahora viene lo menos Paro Que viene la curva Vamos a ver los suministros Que he dicho que iba a ser Un vídeo abriendo Tres suministros Pero si eso me ha tocado ya Tío 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 No ¿Sundown? ¿Eh? ¿Sundown? Bueno Pues hoy hasta el siguiente vídeo ¿Sundown? ¿Sundown? Tío